Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas. Busco siempre mejorar su bienestar. Siempre estoy dispuesto a ponerme en los zapatos de las personas. Entender su contexto, necesidades y requerimientos es el fundamento de mi servicio y labor. Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud y siempre favoreciendo el interés general. En lo que hago, siempre digo la verdad, incluso cuando cometo errores, porque es de humano cometerlos, pero no es correcto esconderlos. Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas con virtudes y defectos, sin importar su condición, su procedencia o sus títulos. Reconozco las diferencias que tengo con las demás personas y las resuelvo a través del diálogo. No hay nada que no se pueda resolver mediante una buena conversación. Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado. Aseguro la calidad en cada uno de los productos que entrego bajo los estándares del servicio público. No se valen cosas a medias. Es darlo todo de mí y lograr la eficiencia y la eficacia en mi servicio.